A esta altura del partido nadie duda que Susana Jiménez es una estrella estelar que brilla con estelaridad propia, doña. Pero lo que justo es justo. Y otra vez la diva de los teléfonos y del pifio en continuado volvió a tener una noche pa'l olvido. Mire, con decirle que solo le faltó decir que Brian Sarmiento era cantante y que Lali Espósito jugadora de fútbol. Dale, ponelo. Estamos aquí, estamos aquí, estamos en brillo. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. ¿Qué hace? Vengo de Rosario y tengo un hambre terrible. Me imagino. ¿Y qué jugó? ¿Jugaron hoy, ayer? No, estábamos entrenando, estamos en pretemporada ahora. ¿Qué jugó? ¿Jugaron hoy, ayer? ¿Cuándo? No entiendo. No entiende nada. A ver, ¿qué cantes? Que estamos aquí, yo, que estamos aquí, yo. Para todos los que les gusta la música de mí, estamos aquí, yo, no vamos a parar. Viene cansado ese vino, no puede faltar. Tengo miedo que termine muy mal esto. No, 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 para abajo. No, 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 para arriba. No, no, para arriba. Acabar con mi carrera. Ah, bueno. Pues yo estoy muy cansada. Y se nota mucho. A ver, ¿cómo es? ¿Sabés los pasos? Sergio Torres. ¿Sabés la salsa? A ver. ¿No? ¿Qué corno pasa ahí? ¿Con ella? ¿Con una chica del público? Pues no. Y espérate, ¿qué me habían dicho que quiere una anécdota del casino? ¿Cuál? Es la conchita. Pásenle la pelota, a ver. No quiero estar más acá, ¿me tienes nada? ¿Cómo te vas? Para, para, para. Pero no puede hacer sin zapatillas, pobre. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué tomaste agua, Susana? ¿Qué tomaste, Su? Y la cosa no termina acá. ¿Cómo están, mi amor? ¿Los ponen libres? Gracias. Lali. Bueno, ya está, lo mismo. Gracias. Lali. Lali. No le van a enojar a Susana, que no escucha después. Pero la puta era Román, ¿eh? Y además... Lo conocí en realidad hace muchos años por Ricky Marine. ¿Qué era en New York? No, acá en Buenos Aires. Ah, un parque roca, Susana. ¿Qué era en New York? ¡Se equivocó! Pero también fuiste telonera de Katy Perry. Y yo decía, ¿esto no fue acá? ¿O sí? Sí, Susana, sí. ¡Ay, vino Katy Perry! Vino acá. Hemos salido de mi casa hace un mes, por lo menos. ¿Y la productora es tu mamá? ¿De todo o no? No. No, ah. ¿Quién te dio este papel, Susana? Mira, el verga, el larga. La verdad que es un caso de Ángel, que debe haber pocos en el mundo. Y de vigencia, 30 años, ¿viste? Viene, se sienta en el living, dice dos pavadas, la pifia, está en cualquier mundo, pero la gente la quiere ver. ¿Viste? Como un aura ahí que, como Mirta, ¿no? No, son casos, la verdad, que es un milagro. ¡Habemos, papá! Y sí, Doña, a pesar de todo, pasan los años y sigue cada día más vigente. Y es porque el público se renueva, como dice Mirta. Y está bien que se renueve. Lo que no está bien es que las generaciones anteriores no nos hayan avisado qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que no ver en la caja boba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!